Bueno, como lo tenemos acostumbrado acá en Chafredo, y esta vez en conjunto con la gente de la Mutual y del Club Atlético Argentino, el servicio del club, en el bar vamos a estar haciendo la Expo de Vino, con 29 bodegas que van a estar presentes en la Expo, de diferentes zonas del país, Salta, Mendoza, San Juan, la Patagonia también, bueno, y con más de 160, 170 etiquetas, la verdad que una alternativa para no perderse y con la posibilidad de poder degustar vinos, como te dije antes, ya sea tintos blancos, champán, vinos dulces, bueno, van a tener de todo, así que los invitamos para que vengan a disfrutar este excelente evento. Bueno, ¿cómo es la temática, digamos, para la gente que a lo mejor nunca fue a una Expo Vino? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que ser cliente? ¿Puede ir cualquier persona? ¿Reservar su tarjeta? ¿Qué incluye esta? Contanos un poquito, bueno, para que la gente termine de tomar su decisión y asistir. Bueno, la Expo Vino es abierta a todo el mundo, por supuesto que es con la venta de tarjetas, que ya, bueno, están a la venta a partir del viernes pasado, las pueden encontrar acá en Chafredo Vinoteca, en la Mutual de Clotetico Argentino o en el bar. Te digo que es diferente la cantidad de gente y el público que va de todas las edades, tenemos parejas, tenemos grupos de amigos, grupos de amigas, gente también que viene de todos los alrededores, de Santa Fe, de Galvez, de San Jerónimo, bueno, acá San Carlos, Matilde, bueno, Gessler, bueno, gente de todos lados que viene, todo el mundo puede ir a disfrutarla. El sistema de la Expo esta vez es con una tarjeta que tiene un costo de 250 pesos, permíteme, te voy a mostrar la tarjeta para que la veas. Esta es la tarjeta de la Expo, en la cual esta es la entrada de la Expo, a la vez tenés un crédito de 100 pesos, que después lo vas a poder retirar en vinos de acá, de Chafredo Vinoteca, de las bodegas que participaron de la Expo, de los vinos que te gustaron, y el que la pague con tarjeta mutual y vaya a la Expo, va a poder comprar con la tarjeta mutual en el mes de noviembre, te va a tener tres compras con el 15% de descuento. A la vez tiene comida incluida, bocaditos, sandwichitos, empanadas, bueno, todo el servicio argentino, de sorpresa, del postre, y cada uno que ingrese a la Expo va a tener un copón de regalo, que ese va a ser el copón que va a usar para degustar en las diferentes bodegas, y después se lo va a llevar a su casa, un copón de Cristalía San Carlos. ¿Todo esto incluido dentro de los 250 pesos? Todo eso dentro de los 250 pesos, una alternativa a muy buen precio, van a poder degustar vinos de alta gama, va a haber vinos desde los 60, 70 pesos, a vinos de 600, 800 pesos, cada bodega expone lo mejor, cada bodega quiere mostrar sus productos, quiere vender sus alternativas de consumo, más ahora que se viene la fiesta, así que lo invitamos a todo aquel que quiera ir a disfrutar de un muy, pero muy buen evento. Se hace un intercambio muy lindo entre la gente que viene de las distintas bodegas y aquellos que conocen un poco de vinos en lo que es en el intercambio, en lo que le pueden llegar a contar, lo vimos en Expos anteriores, y bueno, esto también es muy importante. Sí, la gente tiene la alternativa de poder conversar con los dueños de las bodegas, con los venólogos, con los sommelier, con la gente que está día a día en contacto con el producto, y bueno, y contarles cómo es cada una de las características del producto, que van a degustar o que van a probar, así que está muy bueno, te podés quedar charlando, ir, volver, probar las veces que quieras, el vino que quiere y volver a repetirlo si no te convenció, o querés sacarte el gusto de volver a convencerte de algún producto, así que está muy bueno, es una alternativa diferente, el filo de comunicaciones es totalmente distinto, la gente puede encontrar un lugar para disfrutar y pasarla bien, después va a tener lugares, por supuesto que es de parados, pero que hay también lugares para sentarse, para charlar un rato, es muy ameno el ambiente, así que está muy buena la alternativa. Cristian, mucha gente ya está noticiada de esto, porque con el resumen de Tarjeta Mutual ya llegó, digamos, un folleto explicativo de este evento. La gente de Tarjeta Mutual está ya enterada de esto, se les mandó el folleto explicativo, bueno, ya también en todas las radios está saliendo el audio con la difusión del evento, que les recuerdo es el 7 de noviembre, de 20 y 30 horas a 0.30 horas, y bueno, nosotros por intermedio de Facebook, con los clientes de acá, bueno, a todos les estamos avisando que adquieran su tarjeta, los lugares son limitados, la expo anterior, vos sabés muy bien que hubo muchísima gente, que anduvo muy, pero muy bien, y bueno, se espera también para esta mucha gente, así que el que pueda que vaya reservando, como te dije antes, lo puede adquirir o pagando en la Mutual, en el club o acá en Chafredo, y también lo puede pagar con Tarjeta Mutual en 3 pagos.